Hola, en este vídeo aprenderemos cómo descargar e instalar código de Visual Studio en Windows 11. Visual Studio Code o Versus Code es un software que te ayudará a escribir código y ejecutarlo. Así que para descargarlo e instalarlo primero iremos y abriremos cualquier navegador. Aquí estoy en Google Chrome. Aquí escriba el código Versus y presiona Enter. Así que tenemos código visualstudio.com. Así que simplemente ve y abre esto. Dice descargar para Windows. Así que simplemente ve y descárgalo y en unos momentos aquí puedes ver que la descarga ha comenzado y en pocos segundos se completaría. Así que ve y espera un rato. Así que hemos terminado. O podemos abrirlo directamente desde aquí o siempre puedes ir a tu carpeta de descargas. Y aquí puedes ver el código UVS. Simplemente vaya y haga doble clic para abrir esto y espere un momento. Así que simplemente ve y acéptalo. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Siguiente. A continuación, asegúrese de que estos dos estén marcados y si desea que el icono del escritorio, marque esto también. Haga clic en Siguiente instalación y el proceso de instalación es automático. Así que simplemente ve y espera un momento hasta que esto se complete. Y aquí estamos casi terminados. Así que aquí simplemente vaya y marque Iniciar código de Visual Studio. Haga clic en Finalizar. Y aquí está abierto para que puedas seleccionar el tema y hacer todas las cosas como quieras. Así que espero que al hacerlo, puedas descargar e instalar código de Visual Studio en Windows 11. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte.